Nuevamente hubo otro oso, durante la interpretación del himno nacional en un evento deportivo. En esta ocasión le tocó a la cantante Ana Bárbara durante el partido de ida de la final del fútbol mexicano entre el América y Cruz Azul en el Estadio Azteca. Durante su interpretación, los nervios se comieron a la potosina y se le escucha cantar, cenes de oliva, cuando en realidad es, cenes de oliva, y como es costumbre, en las redes sociales esta confusión fue motivo de los primeros memes de la final. Pero por si fuera poco, algunos usuarios también se dieron tiempo para opinar sobre sus exuberantes pestañas. Así la cantante se suma a la nutrida lista de artistas que han olvidado el himno nacional durante eventos deportivos, entre los que destacan el coque Muñiz, Jenny Rivera, Julio Preciado y hasta el mismísimo Chente Fernández. Gossip Celebridades OMG ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!